Muchas gracias, es lo que cuando a mí me pasó esto, siempre dije como hay una delgada línea entre victimizarme y dar ejemplo, entonces siempre quise como que esa línea no se fuera hacia la parte de la victimización, sino ser un ejemplo de vida para muchas personas. Yo sé que eso suena muy bonito, pero para llegar a eso tuvieron que suceder muchas cosas en tu vida, en tu historia. Quiero que primero me cuentes quién era Gina Paola antes de tu situación. Bueno, yo era una persona, yo siempre he sido muy alegre, Adri, o sea, siempre. Desde los 18 años trabajaba, juiciosa y era muy disciplinada. Trabajé en muchas empresas en la parte financiera y de verdad logré muchas cosas en estas empresas. En lo último que trabajé fue en venta de seguros y me iba muy bien, tanto así que era una de las mejores a nivel nacional en la empresa en la que trabajaba. Era muy dinámica, me gustaba mucho viajar. De por sí todavía me gusta, me gusta mucho viajar, conocer nuevas culturas, nuevas experiencias, una persona emprendedora echada para adelante. Pero ahorita, a raíz de todo lo que me pasó, creo que he logrado conocerme y conocer una Paola que si tú me dices hace tres años, Pao, ¿a ti te va a pasar esto? Yo te digo, no, yo me muero. O sea, a mí me pasa eso y yo me muero. No, yo no voy a aguantar. O sea, yo te hubiera dicho no, o sea, yo no voy a ser capaz. Y descubrir que sí fui capaz y que estoy siendo capaz es para mí algo muy bonito. ¿Qué pasaría con esa Paola si se encuentra a esta Paola de ahora de frente? Uy, yo creo que la abrazaría mucho. La abrazaría mucho y le diría que no tuviera miedo al principio. Que se vale la pena preguntarnos y se vale la pena decaer, pero que todo va a estar bien. Le diría que no se preocupe porque todo va a estar bien. Eso le diría a la Paola hace tres años. Te hemos visto en medio de sonrisas, te hemos conocido en las redes sociales. Muchas personas quizá han llegado a ti por curiosidad. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucedió? Muchos creen que tú naciste así, pero resulta que tú has tenido que vivir una vida como nosotros llamamos, entre comillas, normal, porque así la llamamos, entre comillas, normal. Pero hoy tu vida cambió. ¿Qué te pasó? ¿Cuándo cambió tu vida? ¿Cuál fue esa fecha que quedó marcada en tu corazón? El 21 de mayo del 2022. Yo viajé a México. Estamos en el 2024, ¿cierto? Sí. Yo viajé a México por parte de la empresa, por una convención que me gané. Cuando yo llego a Colombia, yo llego con dolor de cabeza y con mareo. Fueron los primeros síntomas. El 1 de junio ya asistó a la clínica porque yo ya comencé a ver como cuando a ti te tomaron una foto con flash que los ojos se te iluminan y tenía dolor de cuerpo, el estómago estaba súper mal. O sea, ya una debilidad terrible, el dolor de cabeza pues ya no lo podía controlar, el mareo tampoco. Inclusive, algo muy curioso y es que cuando toco mi pareja, nosotros estábamos planeando tener bebé. Llevamos cinco meses intentándolo porque es uno de mis sueños ser mamá. En este momento pues está en stand-by. Y yo dije, uy, no, me está pegando duro el embarazo. O sea, creías que estabas embarazada. Sí, yo dije, no, yo estoy embarazada. O sea, inclusive con mi familia nos reunimos un día antes de llegar a la clínica, un 31 de mayo, y ellos apostaban, decían, no, eso es niño, no, eso es niña. O sea, porque claro, yo vomite y súper mala. Cuando llego a la clínica primero me dicen, no, lo suyo es un posible vértigo. Y yo, bueno, me quedo hospitalizada. En ese momento los únicos síntomas eran dolor de cabeza, mareo, vómito. Y malestar general, sí. Yo entro a la clínica el 1 de junio y el 3 de junio, así de nada. O sea, a mí me hicieron un examen a las 6 de la tarde. Yo me quedo dormida, mi mamá se va, yo me quedo con Andrés. Y a las 8 de la noche yo me levanto y veo que siento que mi cabeza se estaba moviendo sola. Y el brazo derecho me saltaba así. Entonces yo quedé como, ¿qué me está pasando? Y yo decía, o sea, yo de verdad yo no lo entendía dentro de mí. Yo decía, ¿qué es esto? Y yo miraba a Andrés y yo le decía, amor, ¿qué me está pasando? ¿qué me está pasando? Y él me cogía la cabeza, pero yo no podía quedarme quieta. En ese momento los movimientos comenzaron, yo me movía y me quedaba quieta. Eran como tics. El choque más grande, y siento que es uno de los momentos que más me marcó y más duro para mí. Uno de los momentos es cuando yo me voy a parar. Porque unas horas antes yo me había parado al baño sola, a ir al baño. Cuando yo voy y me paro y yo ya no podía controlar los movimientos en mi cuerpo, ya tenía un riesgo de caída muy alto, automáticamente las enfermeras llegan, me ponen en brazalete de riesgo alto de caída, me dicen, usted no se puede parar sola al baño. Pues yo entro en shock porque digo, Dios mío, un día antes me había bañado sola. Hoy ya no lo puedo hacer. Un día antes tu vida era completamente diferente a lo que había sucedido a partir de ese momento. Exactamente. En cuestión de horas. En cuestión de segundos, sí. O sea, fue a las seis de la tarde, a las ocho ya. Mi vida había cambiado. Los médicos se preguntan por qué, qué pasó. Inicialmente dijeron que era un tema psiquiátrico. Yo le decía al médico, yo le decía, bueno, a mí no me importa quien me ayude, pero ayúdenme. Yo dentro de mí sentía que no era psiquiátrico porque decía que, ahorita te digo por qué, decía que estaba en mi mejor momento. Porque estaba ganando muy bien económicamente. Estabas viajando. Viajando, súper campeona en mi trabajo, con mi pareja súper bien. O sea, de verdad, sentía que estaba en mi mejor momento. Yo decía, es imposible que esto me haya pasado. Porque yo ya unos años atrás, varios años atrás, había pasado por algo muy duro en mi vida, que fue una ruptura amorosa. Que yo sentí que se me iba a acabar el mundo. Y yo dije, pero si no me pasó esto ahí en ese momento, ¿cómo me va a pasar ahorita donde siento mi vida tan realizada? Pero yo le decía al médico, bueno, no me importa quién sea, neurólogo o psiquiatra, ayúdenme. Claro, yo después asisto al psiquiatra, el psiquiatra me dice, no, lo suyo no es psiquiátrico, es neurológico. Y comienzan a pasarme así de un lado a otro. ¿Cuál es la definición de tu diagnóstico? Es una enfermedad huérfana con movimientos involuntarios anormales no especificados. No es Tourette, no es Corea, no es Parkinson, no es mal de yogui, no es lupus. O sea, ya me descartaron todas las enfermedades que tienen que ver con movimientos involuntarios. ¿Existen más personas en el mundo que tengan tu patología, tu situación, tu diagnóstico? Hay más personas con movimientos involuntarios, pero como tal, como lo que yo, o sea, los mismos síntomas que yo. Porque es que tú físicamente me ves solo los movimientos, pero está más allá. Digamos a mí desde el 21 de mayo, desde esa fecha, nunca se me ha quitado el dolor de cabeza. Yo vivo todos los días con un dolor de cabeza constante, con una cefalea que ni siquiera con un medicamento fuerte, que no voy a decir el nombre, pero un medicamento fuerte que pone para allá las enfermedades cronológicas fuertes, ni siquiera eso me quita el dolor de cabeza, ni el mareo. Yo digo que soy guayabo eterna. Dios mío, Pau, por Dios. Yo creo que eso es lo que te hace tan diferente, esa luz que vemos en tus ojos, esa sonrisa a pesar de la situación y de cómo te cambió la vida. Pero yo sé que para uno lograr superar todas estas cosas, tiene que estar muy bien rodeado también. Háblame primero de tus papás. Esos son los temas que sí tú me dices. A mí se me quiebra todo. Porque yo me acuerdo ese día cuando mi mamá me deja en la clínica, ella se va y al otro día llega. Y yo ya estoy en una condición completamente diferente. Mi mamá para allá fue un choque emocional muy fuerte. Ella comenzó a gritar y desesperar. Le decía, doctor, ¿qué le está pasando? Por favor, mi hija. O sea, fue terrible. Y el doctor decía, no, eso está en la mente de ella. Y nosotros decíamos, ¿cómo me va a decir que solamente está en la mente? O sea, es algo ilógico. Y ver a mi mamá así como tan desconsolada, a mi papá tan frustrados, pues a mí se me desbordó el mundo porque me sentía culpable del dolor que ellos estaban pasando. Y a mi pareja. Y como tal, a todas las personas que me comienzan a rodear. Hablar de mis papás para mí, a mí muchos me dicen que yo soy muy fuerte, que soy muy valiente, que soy muy berraca. Pero creo que detrás de mí hay unas personas que también son demasiado valientes como mi mamá. Mi mamá solo tiene dos hijos, mi hermano y yo. Y mi hermano menor está en España. Y yo estoy acá con esta condición. Entonces ella tiene su corazoncito dividido en dos partes donde yo la miro y digo, mami, tú eres muy berraca, o sea, eres muy fuerte. Y ella es la que, a mí, claro, a mí todo el mundo me dice, no, Pau, qué dura, qué fuerte. Y muchas personas son muy lindas conmigo y me complacen en muchas cosas. Entonces, digamos, mi pareja, él es a todo, sí. Pero ya hablamos de tu pareja porque ya me la has nombrado muchísimas veces. Pero mi mamá, mi mamá es mi polo a tierra. Mi mamá es, mi mamá es muy fuerte. A veces no entendemos por qué las mamás son tan fuertes y a veces inclusive las juzgamos y las llegamos a criticar, a decir, es que mi mamá no me quiere, mi mamá, ¿por qué hace eso? Mi mamá es de las que yo he intentado caminar en la casa sola porque digo, no, yo tengo que hacerlo, tengo que poderlo hacer. Y me he caído muchas veces. Y mi mamá con su dolor me mira y me dice, párate, tú puedes.